El próximo 7 de marzo, Tuluá y Colombia será representado por un grupo de porristas tulueñas en categoría junior en un torneo internacional en los Estados Unidos. Con gracia y disciplina, las niñas del grupo de adrenalina extensa se preparan para el gran reto de representar al país en el campeonato internacional que se realizará en Orlando, Florida. Bueno, como es mundial, son dos días, esperamos competir el primer día y clasificar a la final. Los dos días de competencia son 9 y 10, viajamos desde el 7 de marzo hasta el 12 estaremos en Estados Unidos. Su esfuerzo y su preparación han sido continuos, pues esperan dar el todo por el todo en esta competencia categoría junior. Vamos con lo que hemos aprendido acá, con el trabajo de los dos profesores, dándole todo nuestro conocimiento para que podamos representar de la mejor manera en Estados Unidos a Colombia. ¿Cuántas horas se trabajó para este campeonato? Bueno, venimos trabajando seguido, sin parar, desde el año pasado que nos dimos cuenta, cuando tuvimos el primer lugar en el suramericano en Armenia, en el campeonato. Desde allí venimos sin parar, trabajando seis horas semanales para cumplir este gran sueño. Al triunfar en Armenia, obtuvieron el cupo directo para representar a Colombia en Estados Unidos. El porrismo no es premio como plata, como tal, pero sí el reconocimiento y las ayudas que nos pueden brindar al obtener esos primeros lugares. Su esfuerzo no solo es físico y mental, también lo es económico, pues el porrismo aún no cuenta con suficiente apoyo para hacer realidad el sueño de estas niñas y jovencitas. Queremos decirle a todo Tuluá que aquí está un equipo de porrismo, que es un equipo muy serio de niños y jóvenes que venimos trabajando. Desde hace cinco años se ha fundado el club, queremos representarlos de la mejor manera y realmente necesitamos en este momento un apoyo económico, ya que este viaje es bastante, pues adquiere bastante dinero y con los recursos que hemos podido en cuanto a las presentaciones y pasando de alcancía en alcancía en las diferentes actividades, hemos logrado estar en este momento representando a Tuluá y a Colombia. Así con belleza, fuerza y dedicación, estas chicas dedicadas al porrismo aspiran a lograr el sueño del campeonato por Tuluá y Colombia.